Desde el jueves iniciaron las actividades nocturnas en el marco del cierre del Festival Luces del Valle. Ante esto, todas las autoridades de primera respuesta ya tienen sus planes operacionales listos para brindar la seguridad a los asistentes al tope nocturno de este viernes y al desfile del festival del día sábado. En el caso de la Cruz Roja se contará con 60 personeros colaborando en cinco puestos de atención a lo largo de la vía, que se extenderá desde el Bar Uno Más y hasta el Parque de San Isidro del General. En este sector se tendrá un puesto de atención avanzada en caso de complicaciones mayores entre los asistentes. En el tope vamos a tener dos unidades, le va a dar cobertura a todo el trayecto del tope. Para el festival del sábado sí vamos a tener cinco puestos, incluyendo un puesto de atención avanzada que va a estar en el parque y cinco puestos más distribuidos a lo largo del recorrido. Por su parte la fuerza pública contará con una importante cantidad de efectivos distribuidos en diferentes sectores y puntos estratégicos, así como personal infiltrado entre los asistentes para una mayor respuesta en caso de que se detecte algún acto sospechoso de parte de algún asistente o bien una llamada de emergencia. Gracias. Tome en cuenta previsiones para que no pase un mal rato durante estas dos actividades. Tome en cuenta previsiones para que no pase un mal rato durante estas dos actividades. Muy importante los niños, no descuidarlos. Todos los años se nos dan niños que se extravían. Incluso nosotros le indicamos a las personas si algún niño se extravía, que acude a los puestos de nosotros y nosotros colaboraremos en la búsqueda de los niños. No descuidarlos es muy importante. Entre tanta gente, los niños se desvían un poco de la ruta, muchos se extravían, entonces es muy importante no descuidarlos. Igual las personas que van a estar mucho tiempo, que se hidraten, que si tienen personas que toman algún medicamento, que se lo tomen en las horas debidas. No descuidarlos esos días porque son días de fiesta, hay veces no descabos, entonces eso puede traer algún otro tipo de consecuencias. Para el día de mañana se recomienda tomar rutas alternas debido a los cierres parciales a partir de las 6 de la mañana. Y el cierre total de la vía será igual que este viernes desde la 1 de la tarde. Si bien está ahorita un poco congestionado, mañana va a ser aún más, ya que el desfile representa mayor congestionamiento y todo lo demás. Se recomienda, nosotros iniciamos desde las 6 de la mañana con los cierres parciales. Como le comentaba anteriormente, para el posicionamiento de vallas, para el posicionamiento de extrañones, para el acordonamiento de las vías. Igual, de la misma forma, el día de mañana, a las 6 de la mañana iniciamos con cierres parciales. Y durante la mañana estamos regulando el tránsito a la 1, el día de hoy, e igual el día de mañana realizamos el cierre total de vías. Para que lo tomen en cuenta y puedan tomar las previsiones del caso. La Policía de Tránsito también tendrá un despliegue con 10 efectivos, tanto durante el tope como en el desfile. Además, se mantendrán cierres totales en las principales rutas de acceso al centro de la ciudad generaleña. Una vez finalizado el desfile, se mantendrán controles sobre la Interamericana Sur, para realizar operativos de alcoholemia y también sorprender a conductores que circulen a exceso de velocidad. La Policía de Tránsito también tendrá un despliegue con 10 efectivos, tanto durante el desfile.